¡Suscríbete al canal! 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 ¡En vivo! ¡Así! ¡En vivo! ¡Ritmo y sabor! ¡En vivo! ¡Dios de Buenos Aires, Argentina! ¡Lo presentamos para todos ustedes y de una noche de cosas de negro! Estás escuchando Éxtasis Radio México. ¡Ahí estamos presentando lo que se viene, lo que se viene, eh! ¡Lo que se viene, eh! ¡Cumbia Sound! ¡Agradezco también a todos los sonidos, a toda la gente que nos está apoyando con nuestra banda! ¡Aquí presentando para todo el mundo y todas las familias de Éxtasis Radio! ¡Aquí presentamos! ¡Lo nuevo de Cumbia Sound! ¡Y por qué te fuiste en vivo! ¡Vis de Buenos Aires, Argentina! Hoy descubrí mucho que tiembla va Cariño, niño, tú eres sin duda un gran amo Tú, que te salgas, me decías Siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón ¡Yo amo! Ay, 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 mi corazón Si me tendrías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amor, si tú eras el dueño Ahí estamos en nuevo, amigo Carlos Guzmán, yo mando a mi amigo Carlito Guzmán Bienvenido Gracias por suerte en la guante, Carlito ¿Por qué te fuiste? ¿Qué te has creído? Yo soy una más de tu colección Grandito el día en que rompiste ¿Quién? Mi corazón Para todo el país ¡Lumbia! ¡Sol! En vivo para todos ustedes ¡Fierro! 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 Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué? ¿por qué? ¿De qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amor Aquí estamos en los vamos a todos los amigos Que quieren que ustedes esta noche nos están haciendo la guante Mi corazón Acá es lo Guzmán, yo mato a Carlitos Guzmán de Fiméxico ¿Por qué? ¿por qué? ¿por qué te fuiste? Para todos los amigos, la gente linda esta noche Disfrutando, buena música y a baby argentina La rica y a 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 la rica Mi corazón Señoras y señores, estamos en vivo Estás escuchando Expresis Radio México Ahí estamos en vivo Señoras y señores Creo que sí Dejo Buenos Aires, Argentina Y saludando a toda la Unión Americana A toda la gente linda A toda la gente de la comunidad latina En Estados Unidos En México ¡Cómo la bailan! ¡Y como dicen! ¡Sí! ¡Sí! En vivo De Expresis Radio México Expresis Radio Atlanta Buena música, claro que sí Cuando la noche se vuelve más oscura Y la luna brilla con este lugar Y se escucha entre la bruma Con el regre de un llamado ¡Chomo dice! Y a lo lejos se ve contonear Con este ritmo que está sensual Bajo la luna y rica ¡Chomo! ¡Buela! ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! ¡Báil, dólaro! En Ecosi Radio ¡En Vivo! ¡Claro que sí! ¡En Vivo! ¡En Vivo! ¡En Vivo! ¡En Vivo! ¡En Vivo! ¡En Vivo! ¡Señoras y señores! ¡En Vivo! 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 ¡En Vivo!